No lo vuelvo así, mi amor No vuelvo a cambiar tus besos por pasión Mi amor, me dejé llevar un loco como me Perro de misión, me equivoqué Como di un gran errore Y me arrepiento No sé qué pensaba Y me escené en medio Y me da tu inocenso Perdoname Y no quería lastimar tus sentimientos No quería, no te miento Te fue bien Y no sabes cuánto duele Y me arrepiento Te fui bien Te fue bien Yo no voy a ir haciendo desalabóra Te creer Que en la próxima te pierdo 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 Que en la próxima te pierdo